Hola, soy una apasionada del stand-up paddle, el deporte acuático que está revolucionando el mundo. Me encanta estar en contacto con la naturaleza, el agua, el sol y el viento. Me divierte, me relaja tonificando cuerpo y mente. Pero también me plantea algunos retos, como mantener el equilibrio, la postura y la técnica adecuados, evitar lesiones y cuidar el medio ambiente. Por eso, cuando decidí convertirme en instructora de SUP, busqué la mejor opción para formarme y certificarme. Y la encontré en IOSUP, el primer sistema mundial de certificación de instructores y cursos de SUP. Con ellos, aprendí todo lo que necesitaba saber sobre el paddle surf, desde la seguridad, el material, la interacción, la metodología y el medio. Con una formación de calidad, reconocida internacionalmente y con una metodología única e innovadora. Ahora, soy un profesional del IOSUP capaz de impartir cursos a diferentes niveles y disciplinas. Y lo mejor de todo, soy parte de una comunidad global de IOSUPers, que comparten mi misma pasión, filosofía y valores. Una comunidad que se forma, se informa y se inspira con IOSUP. Si tú también quieres vivir esta experiencia, entra en su web y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Te aseguro que no te arrepentirás. Únete a IOSUP y vive el SUP al máximo.